¿Qué estás haciendo? ¿Comídate el pan? ¿Te estás comiendo el pan? Un beso coquimba Voy a dar un besito a la cámara A ver un besito Un besito A ver, comete el pan, comete el pan ¿Sí viste? El perro me hace casa A mí me dicen el encantador del perro ¡Ondo! ¡Ay! 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 ¡Ay!